Miren, yo quiero agradecerle a este señor por lo mucho que hace por mí. Yo me llamo Ricardo Arcona. Yo te creo. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. Señora, no le quitemos a su vida. Póngale vida a los años, es mejor. ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Esto que ya es un taxista se lo siento a la vida. Esto que ya es un taxista construyendo una herida. Esos hermanos míos es verbo, no sustantivo. Ricardo Arcona. Ay, 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 ay. Dime si él, te conoce la mitad. Dime si él, mujeres, lo que nos pida podemos. Si no podemos, no existe. Y si no aquí te alimentamos por ustedes, mujeres. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron en motor de arranque que encendió la luz y se desaparece. Y celebrar que está vivo, disfrutando en libertad para sanar las heridas. Música Mojado Sabía mentir a tu verdad, sabía tristeza, la ansiedad de ver un frío y soñar con la vereda que conduce hasta tu casa. ¿Por qué no suele tanta distancia fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida? ¿Por qué no suele tanta distancia fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele a tu vida? Ricardo Arjona Ricardo Arjona Música Música